¡Ey! ¿Qué pasa chicos y chicas? Bienvenidos a otro episodio más de Eggworks. Estamos en una pita de Rome y me van a quitar todo el iron. Es que... ¡Ay! Me cago en tu padre, señor. Vete. Aquí lo que la gente tiene que hacer es mejorar el generador o irse. Porque con el iron que agarraron ya deberían empolarse a hacer algo porque... ¡What the fuck! Por favor. Tengo que decir que esta es la segunda partidita que grabó, pero... O sea, entre comillas grabó porque... Me sacó una partida bastante buena aquí, logrando destruir al huevo. Maté como a 5 o a 6, pero... Me olvidé de poner a grabar el video, o sea, el audio, o sea, el micrófono quedó, pero no voy a poner un video... O sea, un video, no, una pantalla negra con mi voz hablando... ¡Ey, güey! Lo matamos o no sé qué. O sea, me cagué un poco en todo, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno compañero, te voy a dar solo el generador para ti, por haber mejorado el generador, ¿sí? Eso es de buena gente. Voy a ponerme aquí cerca para chupar el iron que pueda mientras que me hago las cosas. Vamos, ahí. Bien, voy a hacerme la armadurita de siempre, lo normalito. Y vamos a ver qué tal se nos da. Ah, porque lo veo un tanto difícil, ¿no? Estamos bastante lentos, se podría decir. Para cómo lo hacemos que nos hablara en general. Bien, una espadita de... Sí, voy a hacerme una espadita de madera. Voy a pasar un poco el tema de hacerme espadita de piedra porque... Mmm, no lo veo factible realmente. ¿14 zanahorias? Sí, 14 zanahorias me parece que va a ser más rentable que hacerme... Eh, filetaco, porque ahora con... Cuando hay mucha gente chupando iron, se hace muy difícil conseguir materiales. Bien, por favor, que esté solo la casa. Voy a tratar de cerrar la puerta. Ahí está, para que la gente crea que está ocupado. O sea, un poco santo botón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh... Estoy en el equipo azul. Tres rayitas y me cago en todo. O sea, no logro agarrar ni cuatro rayitas el... La conexión me da mal últimamente, no sé qué pasa. 33, 33... Voy a tratar de agarrar 40 para hacerme un pico y más bloques. Listo. Seguramente vaya direct... Uf, qué lagazo me pegó ahí. O bug, no sé qué es, la verdad. Me parece que es un pez y de lag combinado con bug, combinado con todo, no sé. Llegó. Sí, para mí. Voy a hacerme bloques. La mitad de estos bloques. Ahí está. Y ahora un pico. Un pico nunca viene mal. Y con lo que tengo voy a hacerme comida de la buena. Sí, voy a hacerme tres filetacos de estos que me van a salir perfecto. Bien. Pues estamos perfecto, me parece. A mí, ¿no? Dos manzanas de oro. Manzanas. Sí, manzanas. ¿Manzanas de oro? Sí, me parece que con dos va a ser más que suficiente para reventar al huevo. Y lograr matar un poco de gente. Tengo que acordarme que soy del equipo azul, así que por aquí estamos dominando. Y me parece excelente. Veo uno rojo ahí. A ver si... Ahí está, lo agarré por el costado. Uf, uf. Está muerto, chicos. Está muerto. Tiene un lag enorme. No sabe ni a quién le está dando. Y mi compañero lo mató, pero... Ué. Se quedó en él con la kill, realmente. No entiendo cómo, porque me pareció que yo lo había matado, pero... ¿Qué más da? No hay nadie cerca por aquí. Y veo el huevo un poco desprotegido. O sea... Mientras que no pasa nada... Yo voy a ir por aquí. La jugada de siempre. Me escapé. Uf, no. ¿Qué me voy a escapar? Salto por aquí y... Llegó. Bien, bien. Bien. El huevo destruido. Estoy muerto, pero el huevo está afuera. Perfecto, perfecto. Qué bien lo hicimos. Con un mínimo de armadura, pero el huevo afuera. Perfecto, excelente. Uno dice Sai. No sé si está hablando chino, japonés o qué. O sea, inventó un idioma el Sai. ¿Qué idioma es ese? Debe ser Si en otro idioma, pero what the fuck. A ver. Está más que bien. Lo que van a hacer ahora, seguramente, es ponernos en rencorosos. Ir a atacar a nuestro huevo. ¿Está protegido? Una caca lo que tiene protección. Va a estar bravo. Ahora lo que recomiendo es hacerse una espada buena. Ya que la gente... Quiere decir general y gente a la vez. Es que yo soy medio subnormal, la verdad. En general la gente ahora no está chupando mucho iron. Y sí oro y diamantes. Por lo cual te podés chetar. ¿Me pareció? Espera un segundo. Me pareció ver uno rojo. Por aquí. No, no, no. Ah, no, no. El DC... El Z du pvp. Lo acababan de matar. Seguramente venía para aquí. Me queda... Uf, una cantidad me queda. Bloques. Una cantidad voy a desarme. La mitad de estos. Sí, 64. Va a estar perfecto. Comida ahora. Me va a venir excelente. Y quedan seis. Así que me parece... Me parece que la tenemos hecha en la partida. No lo sé. Póxima de fuerza parece que se tomó. No, no, no. Aquí no hay pósima de fuerza si no me equivoco. O sí. Hmm. Tendré que fijarme eso. No, no, no. Creo que hay. Creo que esta es la póxima de saltar. La verdad no recuerdo. Tendré que averiguarlo más tarde. Nueve contra seis. Y me parece a mí que esto ya está más que hecho. Sí, sí, sí. La póxima del conejo se tomó. Voy a hacer esto así. Y me parece que esto que queda así. Perfecto. Nueve contra cuatro. Sí, sí, sí. El que estaba full iron me parece que está reventando todo el mundo. Nueve contra cuatro. Sí, sí, sí. Esto tiene que ser nuestro. Aunque veo uno aquí. Yo estoy con poca comida. Uf. Qué lag. Qué lagueado el servidor. Me pareció ver a alguien por aquí. Está ahí, sí, chicos. Así que voy a hacer así. Y lo voy a tratar de agarrar por la espalda. Porque hay dosas por aquí. Y van a ir a destruir el huevo. Están haciendo shifting. Lo veo. Me deben estar viendo a mí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y hasta luego. What the fuck? Ahí, 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 ahí. Perfecto, perfecto. ¿Cómo nos agarramos por atrás? Qué buena. Bien. Queda uno. Y me parece que... Ya está hecho esto. O sea. Sí. Ganamos. Uf. Qué buena partida. Güey, compañero. Uf. Qué lagazo me da ese fuego. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado esta partidita. Lo hicimos pretty good. Me parece que lo hicimos muy bien. O sea. Le logramos destruir en último momento el huevo. Justo cuando logré destruir el huevo. Me reventaron así en cero coma. Me hicieron caquita. Luego me cheteé un poco. Y al fin... Esto. Me encantó lo último de hacerle el salto de la grulla o algo así. No sé. Me estoy inventando un nombre random. Pero me encantó. O sea. Saltarles por atrás. Ellos no se inmutaron. Me fui un poquito para atrás. Y pum, pum, pum. Salieron volando. Y el último señor que se quedó como flotando ahí. Yo, what the fuck? Haciendo el bug. Pero no. Murió con honor al menos. Tratando de destruirnos el huevo. Y nada, chicos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, golpea. Si me gusta. Como un pro. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau, chau, chicos.